Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe, el Señor les contestó. Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Gracias. 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 Gracias.